Triste doblando las campanas, anunciando mi partida Por lo que mañana en Marachú, lejos de cerca un tiberio, en busca de mi destino Triste doblando las campanas, anunciando mi partida Triste doblando las campanas, anunciando mi partida Triste doblando las campanas, anunciando mi partida fondando las campanas, anunciando mi partida Música Música